Es que se iban a caer a tomar. ¿No? ¡Para que tenés un paquete! Pero luego el medio se mete mucho en la cara. Lorenzo está analizando ahí a ver si... Ahí sí, está en la cara. ¡Vamos, cabos, cabos! ¡Vamos, queridos! ¡Ya estás en el teléfono! ¡Jajaja! Los de la segunda semana. ¿Tienes uno para la segunda semana? Uhhh... Y ahora hay otro jugador. ¿Qué era? ¿Dónde se acaba? ¿Dónde se acaba? Vale. La última. ¡Gracias!